No estamos solos. Somos muchos los que creemos en el poder de estar unidos. Un poder que nos impulsa a construir lo impensable, a soñar en grande, a formar lazos de confianza imposibles de romper. Lazos que nos llevan a aportar desarrollo y progreso a nuestro país, logrando verdaderos cambios que impactan nuestra forma de vivir y habitar. Lazos que nos unen para formar comunidades empoderadas, que dejan huella e inspiran a las nuevas generaciones. En Amarilo, creemos en la unión porque a través de ella hemos superado barreras. Hemos impulsado la creación de ciudades dentro de ciudades que han transformado regiones enteras. Sabemos que unidos somos capaces de transformar la vida de miles de familias y por lo tanto el futuro de nuestro país. Unidos, creamos huellas imborrables, marcadas con la convicción y la fuerza de los pasos que damos juntos. Unidos somos más. Porque unidos protegemos el presente y podemos transformar nuestro futuro. Unidos brindamos bienestar. Unidos transformamos vidas. Unidos construimos país. Amarilo. 30 años. llenfino. 1.4.3.2.2.3.1.2.3.2.3. podamos. Únimo libres.